¿Qué estás haciendo aquí, Clarence? Me encanta esta película. ¿Te gusta el cine de arte francés de Marcel Pompou? Claro, me encanta el cine. ¡No! Una acrobacia de una vez en la vida, arruinada. ¡Ay, se acabó mi turno! ¡Oye, novato! ¡Te toca! ¡Hola! ¿Espera, en qué? Tú tranquilo, soy salvavidas profesional. Estás tú y el arbusto rodante. ¡Gracias por venir! ¿Un regalo de cumpleaños para mí? ¿Qué hay dentro? Ábrelo y verás. ¿Abrirlo? ¿Por qué haría algo así? Será mucho mejor si espero. Jackie, lanzar un puerco spin no es un juego de fiesta. ¿Ah, no? ¡Ah, ya sé! Oye, no, tampoco es un juego de fiesta. Vida. Chicadilla tiene a la mejor princesa. Doy las gracias por amigas tan leales. ¡Las ninjas de Chicadilla! ¡Meta! ¡Butowski gana! ¿Me voy a escribir una carta con Amigo Dolph? ¿Te caía muy bien? ¡Sí! ¡Impostor! ¡Gracias!